Muchas gracias. Buenos días. Con el permiso del señor presidente, vamos a presentar. ¿Cómo vamos con las y los programas de bienestar? Como ustedes saben, la pensión de adultos mayores es un derecho constitucional que ya está establecido en nuestra Carta Magna y que se entrega a partir de los 65 años, aunque la reforma constitucional está a los 68 años. Además, el presidente definió a partir del 2021 que fuera un derecho universal a partir de los 65 años. Adelante. 11 millones 841 mil adultos mayores ya reciben esta pensión. La inversión social anual de este programa en 2023 es de 339 mil millones de pesos. Aquí traemos una gráfica de cómo ha evolucionado el monto que se entrega de manera bimestral a cada uno de los derechohabientes. En el 2018 se recibían mil 160 pesos bimestrales. El compromiso del presidente cuando fue candidato es que esta pensión se duplicaría su monto inmediato, se llegara al gobierno, lo cual sucedió. Y a partir de ese momento tuvo incrementos permanentes. Los primeros tres años fue un incremento inflacionario. Y posteriormente, en el 2021, el presidente estableció un plan especial para la atención de los adultos mayores con aumentos del 15 por ciento dentro del mismo año del 2021 y posterior del 25 por ciento. De tal manera que de mil 160 pesos hoy se están recibiendo cuatro mil 800 pesos y ya en menos de un mes, en enero, se estarán recibiendo los seis mil. Adelante. La inversión social anual durante este sexenio ya la podemos informar de manera global, porque el presupuesto ha sido aprobado por parte de la Cámara de Diputados de 2024, de tal manera que de 35 mil 620 millones que se tenían destinados para esta pensión en el 2018, al próximo año, en 2024 serán 465 mil 48 millones destinados al bienestar de nuestros queridos adultos mayores. La inversión de todo este sexenio será en esta pensión de un billón 440 mil millones de pesos. Es una inversión histórica y el incremento entre 2023 y 2024 será de 125 mil millones de pesos. Aquí traemos una gráfica de cómo ha evolucionado el monto individual de la pensión, no solamente dentro de la administración del presidente López Obrador, sino los dos sexenios anteriores, que es cuando por primera vez se empieza a entregar algún recurso a los adultos mayores, en ese momento enmarcado en otros programas y posteriormente como pensión. Nace en el 2007 y se otorgaban mil pesos. Durante ese sexenio, del 2007 al 2012, no hubo ningún incremento a esta pensión. Durante seis años los adultos recibieron mil pesos. En el siguiente sexenio hubo un ligero aumento en 2014 de 50 pesos y para el 2015 hubo este incremento a mil 160. De tal manera que entre 2013 y 2018, que fue el sexenio anterior, sólo se incrementaron 160 pesos. A partir de la llegada del presidente López Obrador, esta pensión ha incrementado ya con el presupuesto del 2024, cuatro mil 840 pesos. Ya en próximos días los adultos mayores empezarán a recibir los seis mil pesos y se habrá quintuplicado esta pensión. Estamos muy contentos que así sea. Adelante. Y bueno, también enmarcado en la inversión social anual de esta pensión, en el sexenio del 2007 al 2012 se invirtieron 67 mil 859 millones de pesos. En el sexenio del 2013 al 2018, 211 mil 886 millones de pesos. Y en el sexenio del presidente López Obrador, un billón 440 mil 109 millones de pesos. Adelante. En materia de discapacidad, como ustedes saben, ya es un derecho para las niñas y los niños acceder a la pensión para personas con discapacidad, igual que nuestros pueblos indígenas afromexicanos de entre los cero y los 64 años. Para ellos siempre esta pensión ha sido universal. Adelante. Esta pensión inició con un millón de niñas y niños, jóvenes y adultos de las zonas indígenas y de las zonas más pobres del país. Inició con un millón de derechohabientes. Posteriormente, como ustedes saben, el presidente planteó la firma de convenios con los gobiernos estatales para que se estableciera la universalidad de esta pensión. Hemos avanzado y por eso ya estamos llegando a un padrón de un millón 410 mil derechohabientes de esta pensión. En este año la federación está invirtiendo 26 mil 577 millones de pesos, a los que se adicionan casi cuatro mil millones de pesos que están invirtiendo los estados en estos convenios de aportación del 50 por ciento y del 50 por ciento para alcanzar la universalidad de esta pensión. Adelante. En esta gráfica les mostramos, antes de que existiera la pensión en este gobierno, no había ningún apoyo para las personas con discapacidad, solamente en la Ciudad de México, que quedó establecido cuando nuestro presidente fue jefe de gobierno de la ciudad. A partir del 2019 se estableció esta pensión y nace con un monto de dos mil 550 pesos. Ha tenido una actualización respecto a la inflación, su monto individual, hasta llegar el próximo año a tres mil 100 pesos. Adelante. Como no había un programa previo a lo que se hace en este gobierno, no teníamos una comparativa en el 2018 de inversión, pero lo que en este sexenio se ha invertido en materia de discapacidad son 111 mil 396 millones de pesos. Es una inversión muy importante y el próximo año ya tenemos autorizados 27 mil 864 millones de pesos. Adelante. Aquí les traemos el mapa de los estados que están ya siendo universales, gracias a que los gobiernos estatales han colocado la inversión para que alcancemos esta universalidad. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Firmaron el año pasado en el año 2022 y para 2023, que es este año, firmaron Hidalgo, el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Los estados que están pendientes de sumarse a este esfuerzo para que la pensión sea universal es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Yucatán. Adelante. Como ustedes saben, tenemos un convenio con la Fundación Teletón que nos permite ayudar a las familias otorgando…